son mis cubicos y siempre enseñándoles cómo es que está miren ya está todo verdecito guau qué lindo mis cubis rico bien en eso el sol es rico mis amores mis cubis aquí sentadita editándole un vídeo en lo que se están haciendo los los siempre suena esto pero espérense espérense que es que me están escribiendo de cubita la bella mis cubis ustedes me van a disculpar pero bueno yo creo que a ustedes no les molesta pero discúlpenme discúlpenme en lo que se está cocinando estoy editando un videíto por aquí a ver si lo pueden ver estoy editando un videíto y sentadita aquí con el señor cubita y está y estábamos conversando con respecto a lo que es las situaciones que están sucediendo aquí en en alemania contra lo que es la vacuna y esas cosas y les quiero decir ustedes recuerdan que yo ayer hice una termita de calabaza pues eso es lo que vamos a estar comiendo no está señor cuida si vamos a comer a comernos la cremita para que no tenerla muchos días en el refriador y los vamos a acompañar con los ajíces como ellos tienen que eso tienen aceitunas dentro ven para ustedes saben no estamos cuidando no queremos tener comer tantas cosas pero ustedes lo pueden acompañar con arroz con papa como ustedes lo quieran con aguacate y co también una ensaladita lo pueden hacer y lo pueden acompañar con eso pero nosotros vamos a comer así yo después de todas maneras se las voy a enseñar y la le vamos a echar como ayer que le echamos crema no cuando lo vamos a echar nada de eso y les voy a enseñar porque creo que no se los enseñe qué es lo que otra crema que nosotros compramos pero me parece que no se lo enseñe porque el señor cubita lo guardo antes que es la crema que es que la que yo le he hecho que es la crema que yo le he hecho cuando hago la cuando hago las las cremas pérez si mis cubis y si se los enseñó y también es ésta creen que me fresh el señor cuya dijo no es francesa está esta es la que nosotros le echamos o si no una que es también como ácida la crema aérea que es riquísima tengo que dar vuelta por aquí porque tengo que estar guardando aquí no es refrigerada que rica 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 esa es la que nosotros le echamos a lo que es las cremas de de calabaza pero el señor cuya dice que él también su mamita antes lo hacía así su mamá también le echan también de esa crema que nosotros le echamos ayer a la a la crema de calabaza entonces eso lo que vamos a comer yo tengo rocito blanco pero no voy a hacer no voy a acompañar con arroz me voy a comer eso que eso que me gusta me gusta la crema de calabaza también y ustedes saben que estamos evitando barriguita y eso es una de las cosas pero ustedes lo pueden acompañar con cualquier cosita yo tengo un abacatico me lo enseño pero no lo voy a mirar lo que pero no voy a usarlo con nada con nada solamente con así lo que vamos a comer ya les enseñaré ahorita entonces miren 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 por ahí está el señor cuida comiendo miren miren qué rico qué rico provechito este ya es el otro día y me voy a comer uno y este es el otro que quedó provechito miren eso insoportable esto el mes de abril es así y el mes de abril aquí en alemania hace lo que le dé la gana buenos días desayunando rico mira fruticas choricitos mortadillas son mi cuida hermosa preciosa no sé diarelis diarelis la la sabá si mi reina que me estuviste preguntando por mi instagram qué tipo de labiales son los que yo estaba utilizando en el videíto que subí estarán son estos de la a ver si lo puedes coger más cámaras estos de maybelline vez son así los encuestras los encuentras preciosas en el dm no lo buscas en roma caído los he visto los encuentras en el dm y otras reinas y escuchan ese ruido es que estoy lavando ustedes saben con otra reina que me pregunto de otro producto que yo estuve a sí porque tengo que enseguida enseñarles es este ven este de la marca balea que es una pre base me entendieron pero que nos deja la piel divina me gustó muchísimo dejen sobre pero se los explico por aquí porque me han estado preguntando ustedes saben que yo les respondo todo y otra cosita es que también que se lo puse en el facebook sígueme por mi facebook mi facebook igual que mi instagram porque hay muchas de ustedes que me dicen disculpen porque me están sintiendo un poquito más yo no les he dicho nada pero estaba sintiendo malita no es ese bichito no porque ya fui al médico me hicieron uno unos estudios y todas esas cosas porque ustedes saben que yo soy una persona que soy diabética y que soy alérgica y nosotros los alérgicos todo lo que anda por ahí perdido desgraciadamente lo cogemos a lo que voy este cepillo que yo puse en el facebook alegrías cubitas así como te sale por aquí y mi instagram sígueme por allá porque en mi instagram y en mi historia yo les pongo muchísimas cosas que hago en el día de hoy que yo hago en el día diario que no les pongo en el canal me entienden así que ustedes saben y este cepillo mis preciosas con el eje con el que me estoy planchando últimamente el cabello por mi canal de belleza les tengo un vídeo de hace tiempo cuando yo lo compré pero lo voy a hacer ahora actualizar como es que me peino el cabello mío y como peino las extensiones porque con él lo puedo planchar este la marca repito pero esperen ese videito que seguro que seguro pero todavía se lo voy a hacer por ahí y ya ustedes saben cómo es ahora tengo tremenda claridad pero vamos a esperar ahorita porque este tiempo está del caramba mis preciosas me voy a poner recoger las ropitas a tender la que ya tengo lavadita y nos vemos entonces ahorita no hay que se desarrolla por aquí por estos lávitos estoy acelerada porque hicimos unos ejercicios me baño y duché me puse un poquito de carita ustedes saben cómo es la cosa y así que eso quería enseñárselos por aquí porque ustedes me voy a echar perfumito me voy a estar echando hoy como chanel que no me este es el cuarto de de uno no mucho no mucho que no quiero que se me gaste si para estar olorosa porque aunque estemos en casa como les dije ayer en el vídeo de píster aunque estemos en casa no primera muerta es que es sencillo así que ya ustedes saben cómo es y de mi cuy es lo que yo le digo ustedes este tiempo este mes de abril es loco pero luego de los pajaritos este mes de abril es loco ya dejó de llover completamente todo seco miren ahí y no hay más nieve no hay más nieve es lo que le digo yo pero si les aseguro y les digo que hay un clase frío pero frío terrible hay mi cubi aquí estoy miren mi plantica miren esa esa matica como está mi cubi y estoy súper molesta con el señor cubita porque ustedes saben que dice señor cubita le echó agua caliente a la mata porque no se dio cuenta y aquí estoy yo sufriendo porque no sé no sé si volverá a ella a ponerse bonita no se dio cuenta la casualidad ahora les digo mi cuy no sé no sé pero fíjense que les voy a decir es no sé si me pongo este lado para que la claridad me de mi cuy estoy molestísima con el señor cubita pide que le dije no te baste aquí ahora mismo de aquí del lado mío porque no quiero ni hablarte ni hablarte y le dije posiblemente vas a tener que irte tú solos al mercado porque hay que ir al mercado vamos a ir al mercado de españa hacer las compras siempre sacan cosas ricas cada estación así cuando hay una algo para festejar y no y ustedes saben cómo es que descubrir porque el hecho un poquito yo estaba en el baño creo no sé no sé lo que estaba haciendo y me dijo mira les voy a echar agua las maticas nosotros echamos más bien los sábados sábados dos veces en la semana pero siempre dejamos que el sábado sea uno de los días que es los días que ustedes saben que nosotros trajinamos aquí en la casa y cuando vengo para acá la casualidad del caso es que él deja el vaso ahí y a mí me da por un poco que tenía sed y me da por por tomar agua él hago un caldo mis amores un caldo pero hasta lo máximo porque yo amo las plantas ustedes saben que yo soy fanática de naturaleza y le dije no desaparece pero bien me molesté pero pero vaya como yo nunca antes me había molestado con él que molestia porque miren eso caballero eso la deseo de dar grito miren esa mática como está que a mí baja completamente me molesté hasta ahora que para qué contar les enseño que viene como les dije en el vídeo vienen así son estos discos de maquillantes vienen ya húmedos mis amores y esto huele muy rico mis amores vamos a ver vamos a ver porque a mí los productos que vengan siempre con este sello de calidad que se los he dicho siempre son de mis favoritos entonces como les dije chicas yo lo utilizo me quito lo que es el maquillaje de los ojitos y a veces también me lo paso en los ojos entonces ya quiero probarlo con ustedes como pueden ver yo tengo maquillaje en mis ojitos porque hoy lo hicimos vamos a comenzar quitando despacito o a ver les voy enseñando cámara enfoca mi vida ahí enfoca si mis preciosas vamos a ver si de verdad me lo deja completamente limpio si mis amores miren es mi rengreso y miren que saben que yo tengo mi alergia en los ojos y no lo tengo es irritado ni nada creo que me voy a estar mirando aquí divino de vino me quito todo el maquillaje y aquí la vida así que vamos a ver a ver como les dije yo también me lo paso en el rostro para terminar de quitar vamos entonces a probar yo me lo hago con dos para dejarlo bien limpiecito pero si mis preciosas si si lo quita si lo quita este ya es el segundo este es el primero y lo mejor que tiene es que no irrita ni nada nadita nadita mis amores así que vamos a ver qué tal a mí me ha gustado el producto se los puedo recomendar y además viene en en su botecito cuando se acabe lo podemos deshacer y me gustan así que ya lo saben se los recomiendo donde lo compraste cubita lo compré en lo que es la parte de beauty del líder ahí está y con ese sello de calidad impresionante ustedes saben que yo tengo lo que es el agua de garnier para quitarnos lo que es el maquillaje y tengo también lo que es mi producto de nivea para quitarme maquillaje de los ojos pero esto me ha gustado ahí está todo lo que es la máscara por los dos lados ese ya es el primero de aquí me voy a quitar entonces el otro y vienen húmedos mi cubi vienen bastante humedecitos tienen que fijarse bien que no estén pegaditos porque vienen pegaditos y cierren pronto pues rapidito lo que es su donde viene el empaque cierrenlos rapidito ven y separan para que no usen todo de una vez y lo separan ven mis amores porque vienen bien pegaditos ya saben aquí está déjame ver si no tengo que seguir quitando pero no creo que no quede a este uno solo aquí está y me lo paso y me lo paso yo me lo paso dos veces y sigue cayendo me gusta me gusta mis amores ya les digo yo los he estado probando dos eh veces antes de probarlo con ustedes porque siempre es bueno probar las cosas también cuando le voy a hacer como que la reseña antes ahí está ahí está mis preciosas yo me lo hago así lo que son las pestañas hacia arriba para quitarle todo lo que es el rimel pero me ha gustado muchísimo ahí está déjame ver y me acerco un poquito más para que me puedan ver uy se me caen perfecto perfecto y como les dije después me lo paso en lo que es mi rostro miren esto completo y aquí por aquí estaba lo que es la la máscara ven el rimel me gusta así que ya lo saben se los vuelvo a poner en pantalla ya después lo que hago yo es que cojo mi jaón de la de lavarme el rostro ustedes saben de la que tiene cúrcuma y así este es el producto ahí lo tienen ustedes dirán sabrán hay que ir probando productos productos que no nos irriten ustedes saben que yo soy de piel sensible y más en la vista aquí está muchas gracias a todas por haber estado en el canal muchas gracias a todas las nuevas que están entrando les mando un beso grande y hasta la próxima y ya saben la cura se llama la cura y lo pueden encontrar en Lidl chica Lidl tiene productos muy pero que muy buenos chao